Y antes de ir a la pausa, confirmarle que esta mañana se ha dado a conocer que Jaime Cárdenas renunció a la dirección del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Tenía apenas tres meses en el cargo, había sido recientemente nombrado en sustitución de Ricardo Rodríguez, quien fue propuesto como Procurador General del Contribuyente. Jaime Cárdenas ha presentado su renuncia, el presidente se la aceptó. Ernesto Prieto Ortega, quien era hasta el día de ayer el titular de la Lotería Nacional, llegará a la dirección del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Y el presidente López Obrador anunció esta mañana que será una mujer, Margarita González Arabia, quien llega a la dirección de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. Este día, después de que el presidente López Obrador confirmó la renuncia de Jaime Cárdenas, en la carta en la que Jaime Cárdenas presentó su renuncia al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, el INDEP, dijo que en su breve paso por este instituto encontró actos de corrupción por parte del personal, quienes ya fueron denunciados ante la Fiscalía General de la República y el órgano de control interno. En su carta, en la carta de renuncia que le envía al presidente Jaime Cárdenas, en cinco cuartillas, le dice que hay manipulación de las subastas electrónicas para beneficiar a ciertas personas y la subvaluación de joyas y otros bienes que han sido subastados en el INDEP, en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, ha habido, pues, según el exdirector ahora, corrupción. Dice, voy a citar lo que dice la carta de, una parte de la carta de Jaime Cárdenas, dice, Encontramos al inicio de nuestra función, probables irregularidades administrativas, procedimiento de evaluación que no garantizan los principios del artículo 134 constitucional, el mayor beneficio para el Estado, mutilación de joyas, contratos favorables a las empresas y no al INDEP, y conductas de servidores públicos contrarias a las normas. Vaya, dice el INDEP, es un tanto, es tanto un cofre con recursos importantes pero no inagotables para que el gobierno federal realice su política social prioritaria, así como un espacio institucional de graves retos. Así, la carta de renuncia de Jaime Cárdenas diciendo, bueno, pues, ahí, en ese instituto creado para que se subsane la corrupción, pues dice, son los dichos de Jaime Cárdenas, hay mucha corrupción. Gracias por ver el video.